Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recono Cuerpo entero, baby, tú solo Sigue, puedes sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder Que esté puesta y dime si está puesta pa' beber Si está puesta pa' beber, si está puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top end And I'm rolling with a couple of people I know well And now I can keep a secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los poteteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Ni mis trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm This piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los poteteros son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Y mi trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te veo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Que miren cómo te recorre el cuerpo entero Baby, tú solo Sigue